hola gente de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal y estamos con el interdugio discordia después del capítulo número 6 el cual dice al día siguiente chen cerveza de trueno chen storm toad o algo así creo que era todo acotado y frustrado llega a la ciudad de orgrimmar trayéndoles malas noticias veamos mucho tiempo desde que rexar se fue a ter amor y aún así no hemos tenido noticias desde entonces debemos ser pacientes grommage rexar vendrá en cualquier momento lo dudo mucho bolgin no nos ha dicho nada desde entonces a mi modo de ver los humanos deben de haberlo encarcelado y seguro de que sí y ese es el panda que acompaña va a rexar bien hallado colega hay alguna novedad en un momento dónde está rexar y rocan lo siento mucho jefe de guerra pero rexar ha caído en ser amor me están llamando voy a tener que motear me y me cortaron bastante quise créeme que aunque así fue intentaba negociar con los reyes de la alianza mientras él que un almirante racista le hizo frente a rexar para así expulsarnos de la ciudad pero en lugar de eso la reina jaina atacó a rexar y lo mató de un golpe en cuanto a nosotros pues nos encerraron en las mazmorras por suerte pude escapar lástima que no pudo decir lo mismo de rocán esa maldita perra yo sabía que esos mal nacidos estaban burlándose de nosotros esto no quedará así debemos vengar la muerte de rexar iré contigo regar no me quedaré de brazos cruzados mientras esa reina maldita y ese tal admirante intentan cagar en su cadáver yo también iré era uno de nuestros mejores camaradas hasta ahora si se meten con alguien de la horda se meten con la horda entera no sé si sea lo correcto si a dar a su ciudad firmamos un pacto de no agresión contra ellos además la venganza no llegará a ningún lado abre los ojos hermanito jaina acaba de asexinar a rexar por ese acto el tratado de paz se ha ido al infierno no nos queda de otra que responderles llevándole la guerra a esa escoria de la alianza hemos tratado hemos tomado una decisión tron pecaremos la muerte de rexar contraatacándolos iremos con o sin ti no volveré a ese lugar además he visto a algunos orcos y troll de pieles rojos atacando no solo a los humanos sino también a nosotros cuando intentábamos escapar un momento acaso dijiste pieles rojos y que otros síntomas tenían no lo sé pero vi que tenían sangre vil corriendo por las venas y que estaban sedientos de venganza son muy desviadados orcos del caos ¿cómo puede ser eso posible? creí que todos se habían curado cuando grom asesinó a manoro tiempo atrás ¿cómo pudieron lograr convertirse de nuevo en rocoviles? debe de ser algo o alguien está volviendo a infestar a los orcos los espíritus me están advirtiendo sobre esa amenaza es extraño la mayoría de los clanes orcos están aquí en estas filas es descorcentarte de que algunos intenten traicionarnos a nuestras espaldas sin embargo creo que hay un clan que sí está intentando traicionarnos y eso es lo que tenemos que averiguar creo que estarán convirtiendo a los orcos en viles para resucitar a la legión bueno, primero hay que encontrar pistas pero tampoco debemos bajar la guardia a nuestra nación armemos un grupo pequeño y averiguamos de una vez por todas el responsable de este caos como que está muy visible ahí el señor de terror pues adelante, jefe de guerra te estaré esperando capítulo 7 la defensa de Theramore el día siguiente cerca de la entrada de la ciudad de Theramore el almirante Proudmoore junto con Kallia, Arthas a Etas, dice ahí y Muradin, esperan el regreso de los reyes de la alianza mientras la horda se echan en las orillas de la isla voy a hacer captura y le voy a mandar esto a Guille perfecto así que vamos a empezar ya pasaron 12 horas desde que se fueron a Valle Fresno ¿cuánto falta para que lleguen Arthas y Jaina? no lo sé, Arthas estará tomando su tiempo pero en esta ocasión se está demorando mucho buscando ayuda a los elfos nocturnos y eso me preocupa bastante ¿no crees que después de todo lo que pasó ayer la horda podría contraatacar en cualquier momento? claro que lo harán pero no hay de qué preocuparse esas bestias insensatas las tengo en la mira almirante Fragmore los orcos están aquí las puertas caen destruida la liasta maldición la horda ha llegado a acabar con nosotros de seguro intentan vengarse de lo ocurrido con el ogro que asesinó la reina Jaina ayer y aún peor mi hermano aún no llega con los refuerzos dudo mucho que resistamos a este asalto claro que resistiremos somos la alianza y no dejaremos que unos monstruos descerebrados intenten derrotarnos como en tiempos pasados defended la ciudad a toda costa pues veamos tenemos una base esto fuerzas de la alianza y una tienda por acá tenemos aliados elfos nobles de Ceramor siempre listo ¿en qué puedo ayudarte? señor mis ancestros me llaman ok te estoy vivas a sus órdenes listo para trabajar yo siempre empiezo con la armadura antes que con el ataque estoy listo para trabajar para Salomar no eres algo lento ¿eh? listo para trabajar siempre listo investigación fielizada torre vigía de Ceramor investigación fielizada por la alianza nunca pensé no más ¿por qué no? ¿en qué puedo ayudar? para ser humano eres algo lento en marcha investigación fielizada hagámoslo listo para trabajar sigue el camino de la luz siempre los ancestros me llaman ok ok atacan desde ahí durante de mano porteles humanos mi fuerza es tuya por la alianza investigación fielizada investigación fielizada obviamente a eso no lo merece haré lo posible haré lo posible por la alianza investigación fielizada investigación fielizada ¿qué sucede? estoy lista para ayudar haré lo posible el que puedo la horda ha comenzado el ataque es momento de repeler sus ataques y hacerles retroceder es la horda del martillo manténgase firme somos la alianza y no caeremos por la alianza haré lo que pueda haré todo lo posible en marcha sigue el camino de la luz por la alianza por la alianza mis ancestros se me llaman es increíble en este men para ser humano eres algo lento si como puede ayudar este anciano tu cuenta de mana lo que sea necesario verga la fuente de vida está en una posición muy de mierda compartiremos nuestras costumbres lo intentaré ¿qué sucede? así está mejor no me puede ayudar este anciano mi fuerza mi fuerza es tuya ya tenemos tiendas ¿sí? siempre alista investigación finalizada marcha la obra compartiremos nuestras costumbres porque no podía ser una fuente del poder mis ancestros me llaman para trabajar haré lo que pueda no, quédate por acá ¿qué pasa? ¿qué pasa? muy bien listo para trabajar ¿qué sucede? ¿en qué puedo ayudarte? ¿en qué puedo ayudarte? listo para trabajar ¿en qué puedo ayudarte? el regreso de Arthas en tantos minutos para ser humano eres algo lento para ser humano listo para trabajar ¿en qué puedo ayudarte? haré lo posible listo para trabajar y se entiende la magia y cobrarse algo ¿en qué puedo hacer? por fin volverás a ver fer amor nuestras costumbres estoy lista para ayudar vale así que vuestro jefe de guerra envió a un líder que está a mi altura silencio anciano tú y tu maldita reina pagará caro lo que le hizo a rexar pero supongo que nos encargaremos de ti primero caí un pelo a mi hija y tu jodida horda suplicará piedad por lo insensato hagámoslo ¿en qué puedo ayudarte? me está saliendo un poquito de las manos ¿cómo puede ayudar este anciano? estoy lista para ayudar haré lo que puedo bueno, he hecho ustedes arqueras hacen algo lo que sea necesario se murió ¿en qué puedo ayudarte? mi fuerza es tuya mira el invasor me necesitan de muerte estoy lista para ayuda lo intentaré me necesitan de nuevo haré lo que puedo mi fuerza sigue el camino de la luz es un lista para ayudar mi fuerza me llamo ¿en qué puedo ayudarte? ¿cómo puede ayudar este anciano? ¿en qué puedo ayudarte? estoy lista para ayudar ¿en qué puedo ayudarte? mis ancestros me llaman ¿evidencia? sin duda alguna ¿evidencia? ¿cómo puede ayudar este anciano? lo que sea necesario lo que sea necesario lo intentaré lo intentaré listo mi fuerza es tuya compartiremos nuestras costumbres ¿en qué puedo ayudarte? ¿en qué puedo ayudarte? ¿en qué puedo ayudarte? ¿y este perro? ¿qué hace? ¿cómo puede ayudar este anciano? mi fuerza sigue el camino de la luz ¿en qué puedo ayudarte? haré todo ¿en qué puedo ayudarte? mi ancestros me llaman estoy lista para ayudar ¿cómo puede ayudar este anciano? mi fuerza sigue el camino de la luz estoy lista para ayudar para ser humano para ser humano eres algo lento ni me enteré cuando revivió Muradin en marcha no puedo construir ahí hagámoslo listo compartiremos nuestras costumbres listo para ser humano eres algo lento vení para acá mi fuerza es tuya ¿en qué puedo ayudarte? investigación finalizada finalizada sigue el camino de la luz ¿cómo puede ayudar este anciano? esto es por rexar y por la horda ¿qué es eso? no se oye no se oye que no se oye a mí se oye Mi fuerza ¿Por qué el Talas? Por la Fuente del Sol Si andas listo Sigue el camino ¿Qué sucede? Así está mejor Es que no tengo feeling ¿Qué sucede? Hagámoslo Ah, que hacen daño a todos Qué bonito Así está mejor Hagámoslo Toma esto, maldito Así está mejor Manos a la obra Estoy lista para ayudar Así está mejor Mi fuerza es tuya Compartiremos En marcha Sigue el camino de la luz Investigación finalizada Mi fuerza Estoy listo Es tuya Investigación finalizada ¿Tienes un objetivo? El pueblo de nuestros aliados está bajo... La humanidad se alzará de nuevo Espero tus órdenes Voy a... Estoy listo Mis ancestros me llaman Sí, mi Lord Sí, mi Lord Estoy lista para ayudar Siempre listo Investigación finalizada Investigación finalizada Tu patética alianza Es la siguiente Sigue el camino de la luz ¡A la victoria! Pasa, hermano Eres algo lento Estoy lista para ayudar Siempre listo ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Fue una mentira patética Sigue el camino de la luz Haré lo posible Siempre listo ¡Más a la obra! ¿En qué puedo ayudar? Para hacerlo más No eres algo lento Sigue el camino de la luz Siempre listo Tenga cuidado Esos inmundos orcos Están relobando Soy tu tirador La humanidad está en peligro Se necesita más madera Sí, mi Lord Muy bien Para ser humano Eres algo lento ¿Más trabajo? Sí, mi Lord Estoy lista para ayudar En marcha Así está mejor Sí, mi Lord La humanidad se alzará de nuevo Para ser humano Para ser humano Eres algo lento Siempre listo Sigue el camino de la luz ¡En marcha! Compartiremos nuestras costumbres Haré lo que pueda ¿En qué puedo ayudarte? Lo que sea necesario Haré lo que pueda ¡Listo! Lo que sea necesario Mi fuerza es tuya Lo intentaré ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo ayudarte? Haré todo lo posible ¿En qué puedo ayudarte? Por la luz La humanidad se alzará de nuevo Me llaman Sigue el camino de la luz ¿Qué sucede? ¡Malditos monstruos desgraciados! Ya me cansé de vuestra ira descontrolada Ahora es el momento en el que la alianza Obtenga la justicia que se merece Justicia ¿No sabéis lo que significa esa palabra? Ya lo creo que sí Son nuestras costumbres Me necesitan De nuevo Lo que sea necesario ¡Salvajes! Pagad por lo que hicisteis en ventormenta el Lord Daeron Reserva tu aliento Lo necesitarás para gritar Cuando empiece a arrancarte las extremidades Quiero verte intentarlo Siempre listo ¡A martillar! Así está mejor Mis ancestros Me llaman Para ser humano Eres algo lento ¡Listo! ¡Hagámoslo! ¡En marcha! ¡Listo! ¡Listo! Odio trabajar con esta gente ¿Cómo puede ayudar este anciano? Podemos la armadura al máximo ¿Qué necesitas? ¿Tienes un objetivo? Compartiremos nuestras costumbres ¿Cómo puede ayudar este anciano? La humanidad se alzará de nuevo Carca, estoy listo Carca con nuestras fuerzas Mi fuerza es tuya Actualización completada Marcha a obra Actualización completada Y nevaros con restaur otra vez Así está mejor ¿En qué puedo ayudar? Marcha, hoy mismo Nuestro juego es amatocéntico Otra vez Los humanos hemos de permanecer unidos Odio trabajar con esta gente ¿Cómo puede ayudar este anciano? ¡A martillar! Carca, hoy mismo Así está mejor La humanidad se alzará de nuevo Los humanos hemos de permanecer unidos La humanidad está extrañando ¿Qué pasa? Bueno, bueno Sí, mi lord Carca, hoy mismo Para ser humano eres algo lento En marcha ¡A martillar! Cuando quieras muradillo Para ser humano eres algo lento ¡Estoy listo! ¡Listo! ¡Listo! No llegó ¡Listo! ¡Se necesita más madera! Mi fuerza es tuya Y bien ¡Sí, señor! ¿A qué espera? ¡Hora de irse! Compartiremos nuestras costumbres Ahí vienen los pesados otra vez ¡Listo para trabajar! Me necesitan De nuevo ¡Hagamos todo! ¡Listo para trabajar! ¡Haré lo posible! ¡Por la arienta! ¡Mi fuerza! ¡Esto es la unión de la actualización de la paz! ¡Listo para trabajar! ¡A martillar! ¿Qué sucede? Investigación finalizada Para ser humano eres algo lento Actualización completada ¿Cómo puede ayudar este anciano? Ah, no, ya tengo eso En marcha ¿En qué puedo ayudarte? Sería no subir más de nivel ¡Dinuye! Mi fuerza es tuya ¡Nuestro fuego está bajo ese lugar! ¡En marcha de nuestras fuentes! ¡No más poder disfrutar! Mis avances ¡En fin! Las líneas de la Horda están disminuyendo ¡Por culturas! ¡En memoria de mi hijo! ¡Motar! Sigue el camino de la Horda ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Los grupos murieron! ¡Puérdense! ¿Qué sucede? Mi fuerza es tuya ¡Toma esto, maldito! ¿En qué puedo ayudarte? Haré lo que pueda. Haré todo lo posible. Compartiremos nuestras costumbres. Mis ancestros me llaman. Se necesita más madera. Compartiremos nuestras costumbres. Sí, mi Lord. ¿Cómo puede ayudar este anciano? ¡En marcha! Así está mejor. Para ser humano es algo lento. ¡Manos a la obra! La humanidad está en peligro. ¿Qué sucede? ¿Pero dónde va a llegar? ¿Tienes un objetivo? Para ser humano eres algo lento. ¿Qué necesitas? Para ser humano eres algo lento. ¿Para ser humano eres algo lento? ¿Para ser humano eres algo lento? Así está mejor. Hagámoslo. Así está mejor. ¡Listo! ¡Listo! Ahora soy solo Kalia. ¿Qué sucede? Compartiremos nuestras costumbres. ¡Listo! ¿Cómo puede ayudar este anciano? ¿Cómo puede ayudar este anciano? Hijo resulta mal. ¡La humanidad se alzará de nuevo! ¡Construye las de aljas! ¡Construye las de aljas! ¡Construye las de aljas! ¿En qué puedo ayudarte? ¡Hagámoslo! ¡Listo para trabajar! ¡Lo intentaré! ¡Con Karia! ¡Listo! ¡¿Qué? ¡Muy bien! ¡Bueno, bueno! ¡Actualización completada! ¡Actualización completada! ¡Listo para trabajar! Sí, mi lord Investigación finalizada No puedo construir ahí Muy bien Para allá entonces Sí, mi lord La humanidad se alucará de nuevo Más trabajo Bueno, bueno Vamos a hacer así Sí, mi lord Para allá entonces Muy bien Para allá entonces Mis ancestros Estoy lista para ayudar ¿En qué puedo ayudarte? Sí, señor Mi fuerza es tuya Haré lo posible ¡Listo! Mis ancestros Él se cambiará ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo ayudarte? Estoy lista para ayudar Compartiré Si no es que nos costumbre Para ser humano Eres algo lento ¡Mamá! 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 Sufé Por la alianza Haré lo posible ¡Mamá! ¿Qué sucede? Mis ancestros por eso me llaman ¡Fúeste! ¡Mamá! ¡Fúaste! ¿Llanca ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo puede ayudar este anciano? ¿Y bien? ¿A qué esperas? Compartiré con sus nuestras costumbres. Me necesitan. ¡Listo! ¡Me necesitas! Esto es una pensadilla, sus filas parecen infinitas. Nunca lograremos defender la ciudad a tiempo. ¡Sigue lo que voy a ir! ¡Parelo por ser humano! ¡Eres algo lento! ¿Vienes un objetivo? ¿Qué sucede? Compartiré con sus nuestras costumbres. ¡Siempre listo! ¡Hagamos! ¡Apartirá! ¡Listo para trabajar! ¡Soy tu tirador! ¡Listo para trabajar! ¿En qué puedo ayudarte? ¡Adiós! Compartiré con sus nuestras costumbres. ¡Listo! ¡Estoy lista para ayudarte! ¡Uy, uy, uy! Costó un poquito al inicio. Después se pudo... Se pudo resolver. Por un momento pensé que se iba a cracar y casi me muero. ¡Bugazo de élite! ¡Pugazo de élite! ¡Bugazo de élite! ¡Mabugazo de élite! ¡Bug! Ahí está. ¡No podemos contenerlos mucho tiempo sin ti! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Hartos muchachos! ¡Sabía que vendrías! ¡No cantes victoria viejo amigo! Todavía falta mucho para que esta batalla termine. Mi rey, todos los orcos están retirándose de la costa y regresando a su ciudad. ¿Qué haremos ahora? ¡No dejaré que esos malnacidos se salgan con la suya! Rey Arzas, tenemos que enviar a la Alianza a dar un ataque directo hacia Orgrimmar. ¡Es ahora o nunca! Es cierto, pero no podemos dejar la ciudad a solas. Es probable que los orcos nos ataquen en dos puntos diferentes. Mi rey, si me disculpa, antes del ataque de nuestras caravanas me he fijado que los orcos habitan en diferentes puntos de los baldíos. Creo que la Horda tiene varios puestos de avanzada para observar ciertas amenazas por esa zona. Interesante dato, Archimago. Me encargaré de arrasar esas bases para que la Horda entre en desventaja. Iré con usted, Almirante. Esta es la oportunidad perfecta que he estado buscando. Asesinar a Grom será pan comido. Pues está bien. Nosotros nos quedaremos aquí arreglando este desastre. Avísenos de cualquier cosa, ¿está claro? Mientras tanto, en los baldíos de Kalindor... Hemos hecho todo lo que podíamos. Si la reina Jaino no hubiera pedido refuerzos a los elfos de la noche, lo derrotaríamos fácilmente. No nos queda de otra que regresar a Urgrimar y decir a Thrall sobre la alianza y los elfos nocturnos. Era evidente, Barok. Si ese maldito admirante sigue con vida, la Horda estará condenado a la ruina. Debemos hacer algo para asesinarlo y sacarlo del camino. Es imposible, Grom. Sus fuerzas marinas son numerosas y es probable que intenten invadirnos en nuestro territorio. Pues será mejor apresurarnos. Las tropas de la alianza podrían llegar en cualquier momento a Urgrimar. Y debemos estar listos para la defensa de la ciudad. Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Si es así, revienten el botón de like para el próximo capítulo y nos estaremos viendo próximamente. Yo soy Fran Bell y me despido. Adiós.